Y es lo que dije, es lo único, porque yo lo entendí, o sea, sentía que no había sucedido Dije que esta vieja era una chingona, dije que pensaba que podía llegar a la final, que Carlos me calla bien Nunca había sucedido como... Y dije que eras un pan de Dios, ¿por qué no dicen eso? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Talí, vaya defendiéndose ante los ataques que le hicieron toda la casa Y es que comenta Talí que, ¿por qué no dicen las cosas buenas? Que también ha dicho, de que ha dicho, ha hablado muy bien de Cristina Ha hablado muy bien de Carlos, que le cae muy bien, de Sophie, que es un pan de Dios Y que si no le creen a ella, pues que le pregunten a los demás del cuarto Y no solo a Maripilli, que porque Maripilli obviamente está en contra totalmente de Talí Y pues, Alana, lo que quería saber era, si era cierto que Talí andaba diciendo que Alana decía que era Que Maripilli era una tóxica Entonces, hay muchos problemas, muchos chismes dentro de la casa Y literal es en la de, es que ella dijo, que aquella dijo, que esta dijo, que eras tal Y literal es un teléfono descompuesto Alana no tenía absolutamente nada que ver Dice Talí que ella en ningún momento la mencionó, que no sabe de dónde sacaron eso Y pues, mientras Alana ya estaba embarrada en todo el chismerío Pero bueno, Talí ya dejó claro que ella no dijo nada de Alana Ya aclaró lo de Leslie Que ella jamás dijo que Maripilli era la tóxica Que quien lo dijo fue Leslie Pero bueno, ya se aclaró el chisme Entre comillas, porque les apuesto que van a salir y más y más y más Teléfonos descompuestos en esta temporada Y bueno, sin más, no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!